Mueveme esa grúa, mueveme esa grúa, mueveme esa grúa, vamos, no se me duerma, no se me duerma, mueveme esa grúa, eso es, señores, segundo día de Pataleo, así inicia, luna llena, señores, gracias por la sintonía en vivo por RTBD, canal 4, tu televisión pública, hoy martes 7, 6, martes 6, martes 6 de febrero, el mes casi más corto, es bisiesto este año, este año es bisiesto y el febrero llega hasta el 34, día 34, le tenemos más cosas, despegamos. Y señor, temporada oficial de premios, estamos en premios a nivel internacional, ya pasaron los Emmy, los Grammy, los Golden Globe, los Critic Choice, lo nuestro también, y ahora pues ninguno se compara, ninguno, no, ni los Golden Globe, ni los Critic Choice, ni el Oscar, nunca, nunca le llegarán a los tobillos, a los soberanos, nunca, porque que ninguno, mira, ni los Oscars, ni los Golden Globe tienen a un pachá, no tienen a un pachá, los Oscars no tienen a un pachá, pero tú te imaginas la premiación, pero, pero yo no, mira, ten fe, yo tengo, yo tengo, imagínate tú, los Golden Globe, que es una ceremonia donde se consume alcohol y comida constantemente en esa premiación. ¿Cómo va a ser? Sí, señor, una transmisión en vivo con todos los nominados, todos los invitados, tomándose su bebida, su champán, ahí comiendo, mientras se va transmitiendo y presentando los premios. ¿Tú te imaginas un pachá en esa premiación? Ay, 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 ayuda a lo que es tuyo. Papá, pero cuando así, aquí se hacía el Casandrita. Espera, ¿cómo drita? ¿Pero cómo drita? ¿Cómo drita? ¿Cómo drita? ¿Cómo drita? ¿Cómo drita? ¿Cómo drita? ¿Cómo drita? Una premiación como ese día. Ahí nadie se enteró de lo que estamos pasando. ¡Nadie! No, 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 no. La República Dominicana está en temporada de premios y todo el que pulula alrededor de los mismos se frota las manos con alegría porque cuánto hay que afanar para llegar de punta en blanco a la alfombra y a la ceremonia. ¿Eh? ¿Sí o qué? Si usted te ha invitado o no, porque ya eso, no porque ya eso, la alfombra ya, eso es tránsito libre. Sí. Ya eso es tránsito libre. Es más, hay un, una, una, ¿cómo se llama? Un sindicato de personas para ir a la alfombra que no están invitadas para hacer eso, para pasar por la alfombra e irse. Pero, claro, pero lo que corresponde, si usted está invitado o mejor aún, nominado, hay una serie de preparativos y procesos que usted debe tener en cuenta, ¿ok? Paso número uno, desde ya, se lo digo por experiencia, vaya hoceando su intercambio de ropa y accesorios. Claro, porque es una pinta. Y no todo el mundo tiene esa pinta en el clóset, ¿guarda? No. No, y además tú sabes que te preguntan siempre, ¿y de quién es? ¿Y de quién te viste? ¿Y de quién te viste? ¿De quién viste? ¿De quién viste? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y quién te viste? Exacto, ¿y quién te viste? Y si va acompañado con tu esposa. Ay, ¿y tu esposa? ¿Y quién viste? Eso es así. ¿Ella viste de ella? No, no, es así. Un año yo dije, yo estaba roto y dije, ¿de mi clóset? No. Oh, coordine, coordine desde ya pelo y maquillaje, incluyendo los hombres. ¿Oíste, Bruno? Incluyendo los hombres. Bruno, si aquí en el canal, para salir fuera de la caja, usted se embetuna como se embetuna, para los premios, vaya hoceando ese maquillaje desde ahora. Porque los hombres, no, no estamos quedando atrás. Estamos haciendo diseño de sonrisa, estamos haciendo depilación, estamos haciendo de todo. Sí, ya los hombres entramos. Mira Correa ahí. ¿Dónde está Correa? Hasta de la beba. Hasta de la beba. Sin cara, sin cara. Míralo ahí, es verdad. Mira Correa. Así que ya lo sabe. ¿Qué quieres tú? Llame, llame, atención, paso número tres, llame a su primo para que le preste el carro de lujo que él tiene. Y le haga el favor también de manejárselo para que lo dejen en la puerta. ¿Cuándo fue la última vez que yo hice eso? Sí. Sí, porque es que ya yo lo estoy dejando parqueado y bajo a pie. Porque es que no se puede. Uno y medio de parqueo. Sí, no se puede. O hay una, ahora hay unas aplicaciones también que tienen un carro de alta gama. Y antiguo. Y antiguo también. Bien, ensaye su sonrisa, señores, y su saludo de alfombra. Y si usted tiene contacto con la persona de la alfombra, la producción, trate de investigar quiénes son los artistas que están llegando. Porque es muy desagradable. A mí me pasó una vez que yo llegué y yo estaba firmando mi autógrafo y todo. Y atrás de mí llegaron Servando y Florentino. No. Y me arrancaron el lápiz de la mano. Me dejaron pose, pose, como si le estuviesen haciendo fotos para los mejores vestidos. Vea acá, cállame atrás con la línea. Porque ahora hay 360. Hay 360 ahora. Bueno. Entonces ahora tú tienes que... Matrix, de Matrix, de Matrix. Ahora hay que posar para la 360. Es un lío. Llame a la familia. Llame a la familia. Mamá, póngalo temprano que yo no sé cuándo que voy a cruzar. Voy entrando, voy entrando, voy entrando, voy entrando. Se va a caer la llamada. ¿Y cuándo es que me van a ponchar? Todavía trae la de los moños rojos. Mírame aquí. Señores, pónganse para eso. Y... Igual que pasa, pasa muchas veces. También sí, porque es una... Para que lo ponen. Sí, es una pecera. Es una pecera, ¿eh? Esos paneos amplios, ¿eh? Usted siempre se va a ver en la alfombra porque hay un... Entre tanta gente, ¿eh? Pero hay gente, sí, pasé ese poco. Si ya lo entrevistaron más de dos veces, ya siga. Last but not least. Es decir, y por último, aunque no menos importante, si le toca la bendición de ganar, los agradecimientos, anótelo. Para que no se le quede nadie. Se le olvide un poco porque no sabe. Usted sabe ya que usted tiene que agradecer a Papá Dios, a Croalte, cervecería. Digo, cervecería ya no. Sáquese el chip. Sáquese el chip porque eso es una coletilla. Era a Croalte, cervecería y premio Soberano. Ya después, dependiendo... Sí, no, dio primero. Entonces después venía a Croalte, cervecería. O mira... Dependiendo el canal, Juan Ramón Gomedía. Dependía... Ahora si es aquí, Iván Ruiz. O sea, vaya armando su lista. Este año era Domingo Bermúdez. Este año Domingo Bermúdez. Pero a él no le gusta eso. Pero un abrazo. Sí, porque serán transmitidos por... Por el hermano canal, Color Visión. Pero anótelo todo rápido también. Y no se pase de sabroso porque le van a poner la musiquita. Así es que allá nos vemos en marzo porque los premios ya arrancaron. DJ Exagerado.